Hoy estamos de nuevo en el canal de YouTube y se tratará de hacer una sesión fotográfica con tu celular por supuesto también con la cámara reflex, los dos formatos en JPG, no trabajar en RAW hoy día para que no haya tanta diferencia entre uno y el otro formato y vamos a ver que se puede trabajar igual que con tu celular, por supuesto tiene que ser moderno tienes que tener algunas ideas presentes, ¿cuál es? trabajar en exterior, tiene que haber una luz adecuada, no directamente con el sol, sino en sombra también veremos que con la cámara reflex si trabajamos directamente en JPG también podemos trabajar así en forma más rápida y el formato no pesará tanto y también habrá un trabajo después en revelado los invito a ver el vídeo y nos vemos de nuevo bueno aquí ya estamos buscando un lugar, aquí estamos con Bárbara ahí se ve un poco oscurecida por la iluminación pero estamos buscando un lugar para hacer fotografía y empezar por el celular y después ya trabajar directamente con la cámara aquí estamos buscando un lugar, así una reja, alguna estructura algo que tenga que ver con estacionamientos igual nos sirve ese tipo de lugares aquí tenemos una reja entonces vamos a ver si podemos trabajar aquí o buscamos otro lugar en el interior bueno aquí estamos en un lugar bastante urbano se ve bastante vacío hay que esperar que no venga seguridad el lugar que es un centro comercial donde es privado pero público entonces no se puede grabar hay que hacer un trabajo rápido en este caso con el celular y con la cámara fotográfica en esta pose lo que tenemos que ver es tirar la columna es como si un hilito te lanzara de la cabeza que nunca se quede tan en el fondo encorvada ahora ya estamos en un lugar en el mismo lugar que les mencioné anteriormente estamos variando la pose y la estoy dirigiendo para que ella se vaya sintiendo cómoda por ejemplo ahora en el suelo y lo que vamos a trabajar un poco ya apoyando en un elemento para que se vea más interacción con los elementos y salga más natural la fotografía bueno ahora estamos trabajando con esta pose interactuando con la reja por supuesto en el celular no se den cuenta la grabación de que vamos trabajando paso por paso el lugar es un apoyo y ella tiene que interactuar con su vestuario urbano y con el mismo lugar van a ver algunas imágenes con el celular y otra vez con la cámara fotográfica estamos buscando un lugar que nos llegue una iluminación no de contraluz sino que la luz nos sirva de apoyo y nos sea directa de algún reflejo y algún astilus que estamos viendo un carrito de supermercado así que podemos utilizar entonces ahora buscando ya el lugar bueno la última parte de la sesión que vamos a grabar es que vamos a usar este carrito de supermercado que he visto en moda y el estacionamiento igual le da su toque muy urbano y el estacionamiento igual le da su toque muy urbano bueno aquí lo que les quiero explicar es que no necesariamente tú tengas que conocer a la persona para hacer fotografía igual se puede hacer fotografía de intercambio en donde la persona posa para tu fotografía y tú le entregas como de pago las mismas fotografías que has realizado entonces tienes que ver la manera de poder realizar tus mismos trabajos fotográficos sin que tenga que buscar modelos profesionales entonces en este caso yo por Instagram yo busqué el perfil que me acomodaba y el vestuario bastante urbano para yo poder hacer estas fotografías entonces ustedes tienen que igual darse ánimo y poder seguir buscando sus propios modelos teniendo un estilo marcado se les da cuenta que es mucho más fácil tener modelos después para sus sesiones ahora vamos a trabajar en la última parte que es una escalera que se pueden ver dando cuenta que está quieta entonces aquí vamos a hacer una fotografía extrañamente no nos han llegado los guardias así que vamos a aprovechar estos momentos para terminar la foto terminamos la sesión fotográfica ya después vamos a ver cómo van tirando la fotografía tras la revelado y vamos a hacer un concurso fotográfico con la fotografía que subiré a Instagram después le daré las instrucciones y ahora quiero preguntarle aquí a Bárbara qué le pareció la sesión fotográfica y si encontró algo diferente no sé qué te pareció súper entretenida de primera estaba muy nerviosa pero después con el fotógrafo empecé a soltar y ahora un poquito más de mí pero súper entretenida y buena bacán entonces ahora los dejo invitados para dar like y suscribirte al canal para que puedas seguir viendo los videos de fotografía totalmente urbana y vamos a ver qué podemos hacer en el siguiente video nos vemos chao chau 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 Gracias.